Hola, hola, ¿qué tal? Este pequeñín y yo les saludamos este miércoles 24 de agosto del 2022. Miren a quién le va a tocar el videíto de Familia Colibrí fuera de serie al día. Chiquito no está por aquí. Es muy raro que se haya tardado. Y en eso de que él se atarda, llega este pequeñín. Es un bebecito y es hembrita. Llegó chiquito. No, no llegó chiquito, pero como que ella se asustó. Es una hembrita. Voy a ver si la logro, ¿verdad? Para localizar. Ay, mi chiquita. Es una bebecita. Nada más que me queda demasiado retirado. Ay, bajó el bebedero, bajó el bebedero. No está chiquito. Miren, vean. Qué belleza. Es chiquita. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vean. No está chiquito. Si le alcanzan a ver, tiene la línea blanca arriba de su ojo como si fuera un delineado. Es una hembrita. Pero está pequeñita. Ya se fue. Vamos a ver si regresa. Ay, qué emoción. Miren, vean. Que solo así, qué chiquito, ¿no? Estuve hablando un poquito bajo. Un poquito bajito para que no se espantara. Porque ella es nueva por aquí. No la había visto. Está hermosa. Tiene un verde oscuro. Y es de un verde más oscuro que esmeralda. Y su cuello es un verde mucho más claro, brillante. Hermoso, hermoso. Pero ya se fue. Chiquito ha estado aquí todo el día. Ahorita son las cinco y pasaditas de la tarde. Ah, por ahí no escuche. Pero ahí anda chiquito. No, no era. Y apenas se fue hace rato. Es normal que en ocasiones se retire por un poco más de tiempo. Quizás se anda... Anda del novio. Sale a consumir su néctar. Y en lo que él no está, igual llegan otras abecitas. Ahí también ya se fue. Porque casi con todo chiquito pelea. Solo con unas palomitas que les mostré en unos videitos anteriores. Con ellas no peleaba. Mamá paloma las traía y aquí las alimentaba. En el árbol. Y chiquito no peleaba con ellas. En una ocasión sí peleó mucho con un pajarito. Unos pajaritos amarillos. Entre amarillo y naranja. Divinos. Porque le volteaban su bebedero. Y le... 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 Robaban su alimento. Y le volteaban el bebedero. Y chiquito se molestaba demasiado. Pero... Pero... Solo... Solo ellos. Eh... Y se enojaban mucho. Pero luego ya se dio cuenta que los demás pajaritos. Como las palomas. No... No hace... No le... No le hacen ningún daño. Y con ellos... La mayoría se porta bien. Pero... Es chiquito demasiado territorial. Pues... Este es... Es el videíto de... Al día de familia colibrí fuera de serie. Chiquito no está. Ahorita en cuanto llegue... Llegó chiquito. ¿A dónde está mi bebecito? Chiquito. Chiquito. Parece que ya sabe que por aquí anda... El otro... La otra... La colibrí pequeñita. Debe de estar por ahí en una ramita. Chiquito llegó y luego, luego se volvió a ir. Así es el videíto de familia colibrí fuera de serie al día. Con todos los ruidos. El de la nieve, el de los tamales, el del tejuino. Los perritos de los vecinos. Los que ladran. El vecino que llega en su motocicleta. Pitando fuerte. Y todos los ruidos naturales. Si no conoce esta historia de familia colibrí fuera de serie, suscríbase a este canal. No se arrepentirá. Conocerá la historia de una familia colibrí. Una historia real desde la construcción del nido, incubación, nacimiento de puyuelos, crianza y hasta verlos abandonar el nido y mucho más. Hasta la próxima. Si chiquito viene, regresa en un rato más. Tengo oportunidad, se los muestro porque chiquito no debe faltar en el videíto de al día de familia colibrí. Esa es la ramita en la que casi siempre él está. Y hoy nos hizo falta, pero esperemos agregárselo a este videíto en cuanto regrese. Que tengan muy bonito día. Hasta la próxima. Hola chiquito, que bueno que regresaste pronto chiquito. No podía faltar para el videíto de familia colibrí fuera de serie al día. Este miércoles 24 de agosto del 2022. Allí tienen a chiquito. Sabe que alguien ha andado por aquí. Por eso es que anda recorriendo todo el territorio. Ahí lo tienen. Saben, por aquí anduvo también la colibrí, bebecita que les mostré. Que les acabo de mostrar. Y él ya se enteró. Anda muy, muy, muy vigilante. Miren, mírenlo. Pero ya se fue. Ella ya se fue. Ya sintió su presencia. Y se fue. Y qué bueno. Porque chiquito tal vez la hubiera agredido. Y es una bebecita. Es una hembrita bien hermosa. No sé si es mamá de, hija de, mamá esmeralda, hija de chiquita. O igual también pudiera ser hasta hija de chiquito. ¿Por qué no? Hasta la próxima. O igual también. Gracias por ver el video.